Personalmente quiero agradecer y que ustedes tengan la posibilidad de ver también a cada uno de los integrantes de la comisión directiva. Todos ellos son los que hoy están llevando adelante los destinos del club. Agradecer a la familia de cada uno de nosotros porque son ellos los que saben las horas que nosotros les sacamos a ellos para destinárselas al club, para que el club pueda seguir funcionando todos los días. Y también es un lindo momento para pensar en el futuro del club. Un club que tiene muchas cosas por hacer y muchas cosas por desarrollarse. Creo que es momento de pensar y de soñar en consolidar las instituciones deportivas amateur de la ciudad. Y creo que vamos por el buen camino. Se empezó hace unos años y realmente queremos que, o creemos, que trabajando en conjunto las instituciones amateur con los estamentos gubernamentales, se pueden lograr muchas cosas. Los clubes cumplen un rol social importantísimo para lo que es una ciudad como Junín. Sacan infinidad de chicos de la calle y les enseñan una disciplina, a compartir, a hacer un deporte. Y eso realmente tiene un valor muy importante para que nuestra sociedad mejore. Y por suerte, últimamente hemos tenido, digamos, señales de que se puede trabajar en conjunto, desde todos los estamentos municipales. Tenemos que agradecer que desde el Gobierno Nacional, a través del programa Clubes Argentinos, estamos recibiendo ayuda a los clubes. Estamos en el festejo de los 125 años del Club BAP con Javier Pepa, su presidente. Me imagino que emocionado. Sí, la verdad que es una noche muy especial para nosotros. Muy esperada, digamos, porque desde que comenzó el año que venimos trabajando para este evento. Y bueno, sí, cumpliendo un sueño, siendo conscientes de que es apenas un puntito lo nuestro en la historia larga que tiene el club. Pero bueno, muy contento, disfrutando la noche. Y bueno, agradeciendo, digamos, la presencia de representantes del Gobierno de Junín, y representantes de la gestión nacional también, que, digamos, sentirse acompañados por el ente gubernamental en este momento para nosotros es muy importante. Así que quiero, digamos, agradecer al presidente del Consejo Deliberante y a Tolosa la presencia en esta fiesta que para nosotros es muy importante. Javier, decía hace un minuto la importancia de este trabajo en conjunto con las instituciones del Estado. Hablaba del programa de fortalecimiento deportivo, también de clubes deportivos, importante la ayuda. Sí, realmente para nosotros el hecho de la implementación del programa de clubes argentinos que vino, digamos, desde Nación, pero que se concretó a través de una excelente gestión de su secretario de Deporte, Daniel Puello, hace que varios clubes de Junín hayamos recibido ya dos etapas de subsidios de ese programa, que para concretar obras en los clubes como los nuestros es muy importante. Y después del programa de la ordenanza de fortalecimiento de identidad deportiva del municipio a través del Consejo Deliberante y con la aprobación del Ejecutivo, hace que los clubes recibamos mensualmente un aporte que nos da el oxígeno suficiente para mantener las puertas abiertas y albergar cada vez más cantidad de chicos que vienen a la escuelita de fútbol y a practicar fútbol en divisiones inferiores o otros clubes, otras disciplinas. Realmente para nosotros eso es un aporte importante, ojalá se pueda mantener en el tiempo y estamos muy agradecidos porque es una muestra de la madurez política que está mostrando nuestro país, donde si todos trabajamos y tiramos en el mismo sentido las cosas son posibles. Hace un tiempo atrás parecía utopía eso y por suerte ahora uno está empezando a ver que puede ser realidad. Y eso a nosotros nos da tranquilidad para seguir trabajando y seguir poniendo esfuerzo en los clubes que es lo que nos gusta hacer. Gabriel, Andrea, el presidente del Consejo Deliberante, es importante este apoyo, no solo del Ejecutivo sino también del Poder Legislativo, que ha aprobado una ordenanza en este caso muy importante como es la de fortalecimiento del club. Sí, como decía Javier, primero agradecerle a Javier y a toda la comisión directiva la invitación a esta fiesta. A esta fiesta de festejo 125 años de institución que está llena de próceres, como vimos recién en un video, es increíble la cantidad de figuras que han salido de este club y que siguen saliendo y que seguramente van a seguir saliendo. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad que nos sentimos privilegiados y orgullosos de poder colaborar con instituciones como el Club BAP y como tantas otras que tienen una función social, además de lo deportivo, enorme. Tienen todos los días decenas de chicos en sus instalaciones, chicos que no están en la calle, que están practicando un deporte, que aprenden cuestiones básicas como compañerismo, convivencia, respeto. Bueno, y nosotros simplemente aportar un granito de arena a través de una ordenanza, como dijo Javier, que es la de fortalecimiento de los clubes, es simplemente darle un acompañamiento. Sabemos que eso no le soluciona la vida a los clubes, pero es el granito de arena que podemos aportar. Ojalá en un futuro podamos aportar más todavía y lo vamos a hacer orgullosos, vamos a estar orgullosos de poder hacerlo. Así que nada, gracias por la invitación y siempre a disposición de ellos. Juan Tolosa Rossini, recorriendo siempre, trabajando codo a codo con los clubes y hoy presenten los festejos de los 125 años de BAP. Así es, muy agradecido por tener la posibilidad de estar acá esta noche festejando los 125 jóvenes años del Club BAP, un club con tanta historia y con mucho más futuro todavía que historia. Así que muy contento de estar acá, de haber escuchado las palabras de Javier, de Gabriel también, de cómo se puede trabajar en conjunto entre las instituciones, en este caso deportivas, y los estamentos gubernamentales, tanto el municipio, como la provincia, como la nación. Decía Javier recién del programa Clubes Argentinos, y es una muestra de que llegue el programa Clubes Argentinos al Club BAP, como a tantos otros clubes de Junín que ha llegado, por la prolijidad con la que se trabaja de la comisión directiva, porque tiene la personería jurídica al día, entonces eso trae otras cosas, y en todo caso, los beneficios del programa Clubes Argentinos, ya con lo que ha bajado y también con elementos deportivos que han llegado, la ordenanza de fortalecimiento deportivo, un trabajo en conjunto también entre el gobierno de Junín y la provincia de Buenos Aires para una mejora en la fachada del club, que eso se está tramitando ahí, ya está. Va a haber buenas noticias pronto, va a ser un beneficio muy importante para el club y para el barrio también. Y como decía Javier recién, y Gaby, un chico menos en la calle significa que hay un chico más en el club, con lo cual venir al club no es solo practicar un deporte, también hay una función social muy importante, fundamental, y eso habla de que es indispensable el club para el barrio y para la comunidad, así que queremos fomentar eso, agradecer el trabajo que hacen, que es invalorable porque ponen esfuerzo, tiempo de su día y esfuerzo económico también, pero el regocijo que da y el premio que está hoy acá, eso es incalculable. Así que un placer compartir esta noche. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.